Hola, mi nombre es Carlos Bonfí y soy el responsable de la plataforma Easypromos. En este vídeo te quiero presentar la aplicación Torneo por Eliminatorias. Esta aplicación te permite crear un torneo entre varios candidatos que se enfrentan entre sí en múltiples rondas. Al final los candidatos van pasando rondas hasta llegar a la final y así al final se consigue el ganador del torneo. ¿Cómo se decide el ganador de cada enfrentamiento? Pues se puede decidir a partir de los votos de los usuarios participantes que se registran en la campaña para poder votar o bien a través del resultado de un torneo real, como podrían ser torneos deportivos. Veámoslo con un ejemplo. En este caso veis en la pantalla la aplicación, una aplicación es un torneo entre mascotas. Tengo una pantalla de bienvenida y desde aquí puedo ver la ronda que está abierta para poderla votar y puedo ir a ver el torneo. Veamos este ejemplo. Como veis es un torneo entre 16 candidatos, donde hay una primera ronda, donde de los 16 pasarán 8 a la ronda 2 y así hasta llegar a la final. El ganador de cada enfrentamiento se va a decidir en este caso a través de los votos de los participantes. Veamos un ejemplo de un torneo real. Sería en este caso pues unos play-offs de un campeonato de fútbol. El equipo ganador es el resultado real. ¿De acuerdo? ¿Cómo participan los participantes en este caso? Pues se deberían registrar en la campaña y una vez registrados tendrán la opción de votar. Si votan por el equipo que pasa ronda, van ganando puntos y así van sumando posiciones en la clasificación final de los puntos. Bien. Veamos cómo sería el proceso de voto. En este caso, en esta campaña, es una batalla de monumentos. Vemos que hay abiertas los cuartos de final. Si yo quiero participar, me lleva a la parte de votación como participante. Y aquí iré votando, en este caso, pues los cuatro partidos de la primera ronda. ¿Vale? Una vez terminado, se registra la participación y cuando se cierre la ronda sumaré los puntos para mi clasificación. Aquí podemos ver otro ejemplo donde puedo ver la clasificación, cómo se va formando a través de los puntos de los aciertos de cada uno de los participantes y puedo ver para cada uno que han votado. ¿Vale? En este caso, es un torneo de colores y podemos ver ejemplos de personalización. Puedo personalizar con fotos, solamente con textos, puedo personalizar con colores de fondo, puedo personalizar el color y la imagen de fondo del bracket, los términos para cada una de las rondas. Y un punto muy interesante en este sistema de votos es poder ver los votos totales por ronda. De esta forma, puedo garantizar la transparencia del sistema de votos. Veamos otro ejemplo divertido. En este caso, sería un torneo con fotos de usuarios. Puede ser un ejemplo de un torneo entre empleados de una empresa. La configuración de los brackets se hace a través de nuestro editor de promociones y, como siempre, te damos todas las opciones para poder configurar desde el look and feel, cada uno de los candidatos, herramientas para cerrar y abrir las rondas. Las rondas se pueden cerrar de forma manual, donde yo voy a marcar quién es el ganador, o de forma automática, donde indico una fecha a partir de la cual se cierra una ronda de forma automática y el ganador, el equipo con más votos, pasa a la siguiente ronda. El sistema de brackets tiene opciones avanzadas, como poder crear múltiples brackets. Interesante si tengo un torneo por divisiones, conferencias o varios cuadrantes. Y indicar que los torneos pueden ser de hasta 64 candidatos. Finalmente, tenemos la opción avanzada de las extensiones. Interesante si hacemos torneos donde algunos equipos pasan la primera ronda directa o si hacemos un torneo con, por ejemplo, 12 candidatos, que no es el número 16 para tener totalmente todos los candidatos. Esperamos que esta aplicación sea útil para generar más engagement con vuestros consumidores y cualquier idea que tengáis la podéis compartir con nosotros, que estaremos encantados en ayudaros desde Atención al Cliente. Muchas gracias.